En Cataluña se está produciendo una escalada violenta muy preocupante. Los llamados CDR son grupos filofascistas que se dedican a agredir e intimidar a quien osa manifestarse libremente a favor de la Constitución o de la Unidad de España. O como sucedió el sábado pasado durante la manifestación de Jusapol contra agentes de la Policía y de la Guardia Civil que sólo piden que les paguen igual que a los mosos. Ayer, 1 de octubre, la violencia fue un paso más allá y además de cortar carreteras y vías de tren, los excesionistas asaltaron la delegación del gobierno en Gerona para quitar la bandera de España. Todo esto fue aplaudido por la marioneta de Puigdemont que está al frente del gobierno autonómico. Los catalanes no nacionalistas están desamparados y no tienen a nadie que los defienda. Debería hacerlo el gobierno de España, pero no podemos esperar que Pedro Sánchez se atreva a molestar a quienes lo hicieron presidente. Si ni siquiera el gobierno español defiende a sus ciudadanos, tendrá que ser Europa la que lo haga. Al fin y al cabo, la batalla que se libra en la Unión es la de los europeístas liberales contra los nacionalistas xenófobos desde Le Pen hasta Torra y desde Orbán hasta Puigdemont. Y Europa no puede ni debe mirar hacia otro lado.